¿Cómo están? ¿Cómo están, familia? Muy buenos días, bueno, madrugada a todos ustedes que nos están viendo. En este momento vamos a entregarles a todos el reporte. Hoy realizamos 1905 pruebas de COVID-19, 1866 negativas, 39 positivas. El día de ayer creo que Costa Rica había hecho 300 y le salieron 60 positivas. ¿Se imagina usted si hace 1800? Le salen todos contagiados. Todos locales, dices. De San Salvador salieron 6, de Hilo Pango 2, uno de Aguilares, uno de Apopa, uno de Mexicanos, uno de Ayutubstepeque, uno del Paisnal, uno de Chamarcos, uno de Soyapango, 25 nexos epidemiológicos, 14 de Búsqueda. Hoy salieron de cuarentena 364 personas sanas hacia sus casas, dos nuevos pacientes fallecidos, 25 nuevos pacientes curados. Hemos realizado 46,831 pruebas del COVID. Aparentemente hay una tendencia a la disminución de casos, aunque es muy prematuro para atribuírselo a la cuarentena especial. El dato no deja de ser relativamente esperanzador. Nuestra única esperanza es que la cuarentena funcione bien. Bueno, hasta aquí está el presidente en todo esto. Fíjese usted, si es una tendencia a la baja, porque veníamos de 60, de 110, hoy vamos 39. Si esto está pasando, con unas pequeñas salidas que se realizaron, y digo pequeñas salidas, que gente salió irresponsablemente, otras perfectamente a comprar. Y que igual, quizás se contagió. Aquí conozco un caso de una salvadoreña que pasaba todo el tiempo en casa. Y ella solo salía a comprar, y justo que salía a comprar, cuando ella regresa, pum, solo fue para contagiar de COVID a ella y a todos los demás. Se imagina usted. Así que, bueno, ahí está. Muchas gracias por todos, chamacos. Aquí les he dejado ya el reporte de lo que ha acontecido. El COVID-19 está muy cerca de usted. De hecho, si usted se fija, Soyapango es de los que más tiene. Soyapango, lastimosamente, tiene a Plaza Mundo, que ahí es un centro, podría ser un posible foco de infección. Así que, familia, ahí le he entregado a usted el reporte para que lo tenga. Muchas gracias por todo. También puede ver en el recuadro a todo, absolutamente a todos, todo lo que acabamos de decir, todas las noticias. Y bueno, vamos a comenzar la copilación de los mismos. Ahí lo tiene ya, vuelvo a repetirle. ¡Suscríbete! Y uno en San Pedro Mazahual. Ahí está el reporte para usted. Tome en cuenta todo lo que le han dicho, todas las indicaciones, las precauciones. Muchas gracias por todo, familia. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.